Música Hoy en Venezuela con gusto nos vinimos a mostrar la propuesta de Carmen Caamaño en Instagram galleguidades.cs que prepara en Caracas la torta de Santiago de Galicia. La tarta de Santiago es una tarta típicamente gallega, especialmente en Santiago de Compostela porque hasta se adorna con la espada, la cruz de Santiago. Se hace principalmente con almendras molidas, huevo y azúcar. Y lleva un toque de brandy y algo de ralladura de limón. Actualmente se vende todo el año en la mayor parte de Galicia y también en algunos restaurantes de comida gallega en las principales capitales de España. En Caracas la única persona que la hago que se sepa soy yo y el único restaurante que la ofrece en su carta es el restaurante Casa Cortés en Altamira. Después de trabajar 20 y pico de años en el primer banco del país, me jubilé y empecé a reunir a mis estados en casa y como es una receta de familia, siempre ponía de postre la tarta de Santiago. Empezaron a pedírmela, mira que es la primera comunión de un niño, que es el cumpleaños de mi hermana, que mi mamá y mi abuela son gallegos, quiero que me la hagas. Y así poco a poco fui ofreciendo la tarta a particulares. Hace 12 años Juan Cortés me pidió que se la ofreciera en el restaurante y ahí ya la clientela, inclusive a veces que reservan, preguntan primero si tienen la tarta de postre. Posteriormente se fue corriendo la voz y hace como 6 u 8 años ingresé en las redes sociales con el nombre de galleguidades. En la parte de dulce hago también la tarta de Santiago León de Caracas, que inventé cuando Caracas cumplía 450 años, como un homenaje de mi origen después de 60 años en Venezuela. Y tiene la particularidad que la mitad es almendra y la mitad es cocorrayado. Cuando mucha gente se jubila se echa a morir y mis hijos me entusiasmaron en que además que a mí me gusta comer muy bien, me gusta cocinar, me entretiene y la verdad que ha sido excelente. Como hoy salir en Caracas es difícil, para mí es una diversión y me esmero en mantener las proporciones y la calidad de mis productos. Y eso es lo que la gente agradece.